¿Cómo se lee y cómo se escribe? Se empieza con el número de arriba, que es que se escribe como se pronuncia. Die-si-nu-ve. Ya está. Ahora debajo, cuando abajo hay un siete, como dice el cuadrito, va séptimo. Séptimo, solo que al final tenemos que agregarle la S, porque arriba es mayor a uno, por eso. Y listo, diecinueve séptimos, o sea, el número de arriba se escribe como se pronuncia, excepto si es que fuese un uno arriba. Si arriba fuera un uno, al principio solo pondrías un. ¡Y listo!